Yo creo que para muchos sorprende quien sea Yeyo, de dónde viene, sé que para la gente de Morena es alguien obviamente muy conocido, pero para la gente de afuera, quién es, de dónde llega, qué hace, cómo ha llegado este puesto. Yo trabajo con Andrés desde 1997 y yo sé que para muchos es una especie de misterio el papel que yo juego, pero no es un papel único, es un papel que existe en la estructura de Morena por todo el país, en todo el país hay 32 enlaces, a mí me toca hacer el enlace de aquí de Michoacán y nosotros no figuramos porque nos dedicamos, esa es nuestra labor, nuestra labor es trabajar la estructura, trabajar lo que tiene que ver con la construcción del partido, eso, no tenemos un cargo dentro de la institucionalidad oficial porque eso es ese papel de los comités ejecutivos estatales y yo sé que después de tanto tiempo genera mucha curiosidad, pero no es importante quiénes seamos, de dónde vengamos, lo importante es el trabajo. Quiero suponer, bueno, normalmente cuando existe un grupo de personas, cada una de ellas estaría pues también a lo mejor buscando el poder, ¿qué tanto en ese sentido puede tener problemas con grupos? Con grupos, pues lo normal, lo normal ni siquiera de la vida política mexicana, lo normal del juego político, lo normal de la vida incluso, yo creo que los grupos son lo humano, algo natural y yo creo que justo mucho del arte de la política está en saber cómo transitar y construir con los diferentes grupos, no pelear, sí construir con todos porque finalmente a todos les interesa lo mismo, al menos en Morena, te puedo decir que el legítimo interés de los naturales grupos, equipos que se hacen es el de transformar el país, hay diferencias, hay matices, pero eso es salvable, dialogando eso es salvable. Porque igual me queda en la cabeza algún grupo de perredistas con un nivel muy importante que parece ser que están con una especie de bajo perfil y que están trabajando de manera coordinada. ¿Aquí en Morena? En Morena, bueno, ex perredistas vaya. Todos somos ex perredistas, bueno, la mayoría de nosotros somos ex perredistas, somos ex perredistas en un partido en donde nos da terror volver a ser como el PRD, por eso tratamos de no cometer los mismos errores y a veces los cometemos, nuestra inercia es brillar, agruparnos, empezar a maniobrar, así se nos educó políticamente, pero estamos conscientes de que estamos en otro partido. Y sí, hay muchísima gente del PRD, yo creo que el 80% de Morena es del PRD. ¿Terror a no cometer los mismos errores que en el PRD? A lo mejor tres errores gravísimos que no quisieron ustedes cometer. El poder por el poder, yo diría que ese es fundamental. Dos, no autodestruirnos como agrupación política. Y un tercero, yo diría que no solamente tiene que ver con el PRD, sino con la izquierda, la historia de la izquierda en el país, que es no poder concretar un proyecto, conflictuarnos eternamente, llevar nuestras diferencias hasta la inmovilidad. Ponerle un problema a cada solución. Correcto, correcto, tres. Y podría seguir otros diez. El panfletarismo, la maniobra contra la gente, el corporativismo. La traición. Que no son necesariamente del PRD. Traición. Eso trasciende incluso a la izquierda. Pues la traición. El PRD, en el PRI, en el PAN. Con los romanos, con los griegos, con Maquiavelo, con todos. Es parte de las condiciones humanas. No es fácil organizar a la gente, Nacho. Y tenemos que estar conscientes de eso. También para generar una alta resistencia a la frustración. Mucho de los enconos que surgen del enojo, de la rabia de la gente, que se volta contra sí misma, tiene que ver con la frustración de no poder organizarnos bien. Y el reclamo al culpable o la búsqueda de culpables, ¿no? Si es el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, si es el Consejo. Generalmente, pues esos reclamos caen en los mandos de dirección, ¿no? Sea quien sea. El nombre que le pongas, ¿no? Si hoy puede ser Roberto Pantoja, mañana le va a tocar a otro y a otro y a otro. Pero es la frustración por no saber organizarnos bien. Yo creo. Con todo, nuestro viaje ha sido muy exitoso. Sí, es que en realidad, o sea, el no saberse organizar bien, resulta que los tiene a un paso de Palacio Nacional. Los tiene con una mayoría en el Congreso de la Unión, en muchos estados, como presidentes municipales, en muchas ciudades inimaginables. Y, pero bueno, yo creo que, pues esto en parte se ha debido sobre todo a la cabeza, al señor López Obrador. Por supuesto. Por supuesto, sin ninguna duda. A su tenacidad, a su empeño, a su voluntad, a su necedad, su terquedad. A algo que generalmente no se menciona, pero que yo estoy claro, a su carisma. Porque todo eso que te acabo de decir sin carisma no es lo mismo. Y en torno a eso se agrupó, se construyó un gran movimiento que no tiene ni dos ni tres años, que tiene 15, 20 años. Y yo hasta me atrevería a decir, Nacho, que es un movimiento que concreta una lucha de hace 60 años, 70 años, desde el movimiento ferrocarrilero. Pero sí, siempre en torno a Andrés Manuel. Yo creo que sin Andrés Manuel seríamos algo, pero no seríamos tanto. Y ahora tenemos que aprender a ser sin Andrés Manuel. Un tipo joven como tú, veo su gabinete, señores, señoras, maduras. ¿Cómo se hace ese eslabón de comunicación entre la juventud, la madurez, la experiencia? Bueno, pues yo creo que con voluntad. ¿Con voluntad de qué? Con voluntad de que las cosas tienen que salir sí o sí. Si no es por aquí, es por allá. Si no es por allá, es por el otro lado. Si no es por el otro lado, nos volvemos a juntar y volvemos a empezar. Si es por aquí, no es por aquí, es por allá. Siempre dialogando. La voluntad de saber que si no construimos, dejamos pasar una oportunidad histórica y nos va a costar otros 30 o 40 años. Y voluntad de saber que todos, todos tienen algo que aportar. Algunos más que otros. Algunos por tiempo, algunos por habilidades. Pero todos caben, si nos sabemos acomodar, en el punto preciso para construir, ya sea que utilices la analogía de un ejército, de un cuerpo de albañiles que construye un edificio, pero todos funcionamos. No importa que tengas 50 años, 90 años o 10. Con esa misma juventud, aquellas críticas de que Morena es un regreso al PRI de los 60s, de los 70s, que hay incluso incrustados, pues algunos personajes. ¿Cómo contesta en este caso Yeyo? La verdad es que nunca le he encontrado sentido a ese comentario. Lo he escuchado varias veces y nunca le he encontrado ni la más mínima lógica de que Morena pueda volver a convertirse en el PRI de los 60s y de los 70s. Porque lo que era aquel PRI de Echeverría, de Adolfo López Mateos, era sobre todo, estaba sustentado en una estructura corporativa, presidencialista, invencible. Morena es otra cosa, no se parece en absoluto a eso. Morena es sobre todo un movimiento, no solamente de morenos, sino de otras agrupaciones políticas, asociaciones, organizaciones, estudiantes, obreros, sindicatos, que se agrupan bajo la lógica horizontal y aquello era completamente vertical. Andrés Manuel no es ni un cacique, ni un tirano, ni un dictador. No, es simplemente la punta de lanza de un movimiento, es un líder. Pero todo lo que está abajo de Morena se rige de una forma estructuralmente, se mueve a partir de la horizontalidad. Cosas que no existían en el PRI de los 60s y de los 70s. Es decir, ¿Yello puede tomar decisiones junto con su equipo sin que se lo tenga que consultar a Andrés? Sí, por supuesto. De hecho, eso es lo que Andrés espera de nosotros. Nosotros tenemos muy claro cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir. Lo demás, lo de abajo, lo resolvemos nosotros. Como Dios nos dé entender. Pero aquí las cosas tienen que suceder. Porque además somos un partido con recursos muy limitados, Nacho. No somos el PRD que durante el año pasado tenía un recurso muchísimo más grande que el de nosotros. Porque se lo ha ganado, por supuesto, porque costó años construir. Pero ustedes se lo van a ganar. Sí, y tenemos que hacer un uso óptimo. Claro, los recursos tienen que servir siempre para construir. Y nosotros nos decimos el hágalo usted mismo, ¿no? Porque no contratamos medios, no contratamos empresas de renta de coches. No es que no lo necesitemos, ni que haya dispendio en eso. Es que no tenemos los recursos para hacer eso. Y entonces, afortunadamente, con la voluntad de todos, con esta posibilidad de construir entre todos, nos vamos solucionando la vida con nosotros. La mayor parte de los que integran este movimiento, Nacho, le han metido dinero y no le han quitado. Y lo que vamos a hacer es que ahora que llegamos al poder, no nos vamos a cobrar nadie lo que ha invertido. Y el que se lo cobre o el que quiera cobrárselo ya no pertenece a este movimiento. ¿Le han invertido dinero y, sobre todo, vida? Vida, tiempo. Yo te puedo decir, y lo digo con mucha responsabilidad, que conozco mucha gente, Nacho. A lo mejor ni siquiera es mi caso, igual yo no lo haría. Pero sí conozco mucha gente que daría la vida por este movimiento. Y que en cierta forma la ha dado. Me tocó estar ahora en Gabriel Zamora. Conocí a un señor de 76 años el sábado que había repartido más de 10 mil periódicos en la Tierra Caliente, que no es cualquier tierra. Y me conmovió porque me dice, andaba siempre con su nieta. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer contigo? Yo no quiero nada, Yeyo. Es por los nietos. Para mí esa gente ha dado la vida. De una o de otra forma. Conozco muchos compañeros que les cuesta, le quitan tiempo a sus familias. Muchísimos que han dejado sin vacaciones a sus hijos durante 10 años y se lamentan muchísimo por eso. Porque pierden a sus hijos, pierden la infancia de sus hijos por el tiempo que le tenemos que destinar a esto. Porque era una batalla que teníamos que ganar, Nacho. Nos costara lo que nos costara. Y tenemos que construir en silencio, entre las sombras. Me parece, me parece un líder, a veces hasta poético, construir entre las sombras. El caminar entre esas sombras, en un estado tan complicado como Michoacán o nuestro país en general, es casi casi traspasar los cuerpos, en este caso los políticos que gobiernan. ¿Cómo va a ser realmente la relación en este momento de Yeyo hacia el gobierno de Michoacán en principio? La relación mía, pero no la mía, la relación de nuestro movimiento para con el gobierno de Michoacán va a ser exactamente igual que la que tiene nuestro movimiento para con la gente abajo, con los campesinos. No vamos a confrontarnos con nadie, ya aprendimos esa lección. Porque yo no conozco, creo que no me dejarás mentir tú, Nacho, Yo no conozco una construcción que se haya hecho a gritos, peleándose. Ni un edificio, ni una casa de campaña, nada, ni un castillo de arena se hace peleando unos contra otros. Y nosotros, con quien sea que quiera construir un mejor país, tenemos que hablar. No es que queramos, tenemos por obligación que hablar con ellos. En los términos que sean, nosotros tenemos nuestros lineamientos, nuestros valores, nuestros principios y nuestra idea de país muy clara. Y la tenemos que discutir con todos. ¿Por qué no lo habitamos solos? Porque vivimos junto a una tradición cultural, histórica, de cinco siglos y más aquí, en este país. Y tenemos que habitar, tenemos que construir con todas esas fuerzas vivas que lo habitan. Desde el gobierno, desde lo institucional, hasta lo que no está institucionalizado. Tenemos que hablar con el gobierno, tenemos que hablar con los sindicatos, con las escuelas, con los campesinos, con los líderes. Si no, no hacemos nada. Pero, particularmente con el gobierno, no. No es que nos interese tanto. Lo que sea necesario, nada más. El ejercicio del poder desgasta. Yo no sé si el ejercicio del poder de un presidente electo también esté desgastando, desde tu punto de vista. ¿Te refieres a que la figura de Andrés, por ser presidente electo, ya esté desgastada? ¿O que ya no se está desgastando? ¿Esté desgastándose de manera general? Aunque hoy veo una encuesta, creo que anda por 76%, algo así. No, yo más bien pensaba lo mismo que planteaste al principio. Yo creo que de aquí en adelante sería muy, muy difícil para Andrés subir su nivel de aceptación con el que llegó a la elección. Precisamente porque ahora se va a desgastar con el ejercicio de gobierno. Porque cualquier error que cometa va a ser un punto menos. Sin embargo, yo estoy convencido de que a Andrés no le importa. Porque yo sé cómo gobierna Andrés. Yo trabajé con él en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Y los pequeños detalles, Nacho, estaba todo. Me di cuenta de la capacidad de gobernante que teníamos, al estadista que teníamos sentado en el segundo piso del edificio. Y cómo empezó a transformar la Ciudad de México. Todavía no toma el poder y ya empezó a transformar el país. Si su popularidad aumenta o disminuye, yo creo que lo tienen sin cuidado. Lo que le importa realmente es la gente. Y entonces, si se desgasta o no, yo creo que no hay piel más curtida que la de Andrés en eso. 53% de votación a favor de Andrés Manuel, 47% obviamente en contra. ¿Qué decirle a ese 47% desde tu punto de vista de un moreno, perdón por llamarte así, de un moreno sencillo, un moreno que ha ido trabajando, que ha ido escalando, que ha ido buscando posiciones, que las ha encontrado y que tiene la confianza de Andrés? ¿Qué decirle a ese 47%? Bueno, primero te quiero decir que yo soy un moreno, sí, pero yo no he estado buscando posiciones. Quiero dejarlo claro porque, no por ego, sino porque eso es algo que distingue mucho a muchos compañeros que yo conozco, que construyeron moreno, no andamos buscando ser el diputado o el senador, que no demerito eso, me parece legítimo. Pero muchos de los que construyeron moreno desde los inicios, no andábamos buscando una posición. Eso quiero que quede muy claro porque es una parte que distingue nuestro movimiento. ¿Qué le decimos a ese 47%? Primero, que no queremos pelear. Y segundo, que no somos pejesombis, que los hay, fanáticos de Andrés Manuel. Hay mucha gente que trabaja en Morena en silencio, sin la tentación de gritarle al otro, sin el panfletismo, y que lo único que quiere es transformar el país para bien, quizá ya ni siquiera de nosotros, Nacho, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Le digo a ese 47% que ganamos legítimamente, que nos toca gobernar y que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, no por nuestras pistolas, sino por nuestros nietos y los de ellos y los de todos. Que no hay mala fe en nosotros y que no queremos ser los políticos tradicionales. Que es el momento de cambiar el país y que no es una cuestión de partidos. No es una cuestión de Morena, de PRD, de PRI, de PAN. Esto es una cuestión generacional. Yo le diría a ese 47% que vea el país que nos han dejado y que somos afortunados de vivir este momento porque es una oportunidad histórica de reconstruirnos todos. No me importa si es uno u otro partido político. Es una cuestión de generación, Nacho. Te toca a ti, a mí, a todos. Yo le diría eso a ese 47% que se sume, que se sume, que confíe y que ahora es cuando.